Y ya estamos aquí otro martes más en el espacio del Rincón Verde, el Espacio Verde con Javier Carela, colaborador de Agrojardín. Buenos días Javier. Alicia, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Javier, ya veo que has traído aquí muchas cosas. Vengo armado hasta los dientes. Bueno, así me gusta. Y aquí que tenemos sobre la mesa. Bueno, vamos a cambiar de planta del mes, eso para empezar y por si no nos da tiempo al final, aunque simplemente la traigo para que se vea aquí en el estudio y para los que quieran conectarse un poco con los vídeos que después emitimos desde la comarca. Y es el ciclamen. Es una planta de floración invernal nada menos como hay muchas otras que pasan desapercibidas y que la gente pues no tiene en la cabeza porque claro, la flor, una cosa pues de primavera evidentemente, de verano también. Pero de otoño y de invierno no. Otoño y de invierno como la gente que no lo asocia demasiado y sin embargo tenemos un abanico no demasiado importante, desde luego no tan importante como en primavera y en verano, pero hay algunas realmente interesantes y el ciclamen es una de ellas, preciosa, cada vez más conocida, cada vez más famosa, yo recuerdo aún... Y colorida. Y colorida, de varios colores siempre, en tonos pastel, en tonos suaves, pero también en rojos vivos o en blancos puros como los que he traído hoy al estudio. Es una planta fabulosa como planta del mes y como planta, atención, también para el balcón, para el exterior, para el jardín y no para el interior, como mucha gente se empeña en pensar porque es una planta que tiene una apariencia como que invitada a tenerla dentro de casa. Sí, yo la he visto muchas veces, pero dentro de casa. Para hoy solo diremos que soporta heladas, incluso casi, casi, mira, te debería decir que es rigurosa, porque los menos 3, menos 4, menos 5 grados lo soporta bastante bien. Yo he visto ciclámenes con las hojas que casi se parten un poquito por el hielo y que el día despeja un poquito, sale el sol y vuelven a estar aquí la mar de tranquilos. Pero bueno, hemos nombrado al ciclame, que insistimos, será la planta del mes. La planta del mes, que nos acompañará todo noviembre. Esto es. Y quería hablar, sin embargo, hoy de otra planta también de floración o otoño-invernal muy bonita, que es el brezo. El brezo es una planta, yo me atrevería a decir que cada vez más famosa, bueno, todo el mundo ha oído hablar del brezo o de las ericas, y el brezo es muy conocido por otros motivos, como por ejemplo, yo qué sé, pues la miel de brezo, que es en gastronomía, pues es muy importante. Y muy buena, la miel de brezo se emplea mucho en el resto de Europa, aquí en España pues tenemos la miel de romero, que tampoco es manca, pero la miel de brezo en Europa se emplea mucho y también yo doy fe, está muy rica. Y como los cerramientos de brezo, del que mucha gente pues ha oído hablar, aquí en Aragón es tradicional también la caña partida, para, digamos, para tapar vistas, como un seto, digamos, no natural o casi natural, pero muy empleado también. Entonces se hacen una especie de murallas con brezos comprimidos, tejidos entre ellos, que proceden pues de sitios donde se recolectan hasta fin los cerramientos de brezo. Pero hoy lo que quiero hablar es del brezo como planta cultivada, como planta de consumo y como planta de flor otoño-invernal, como el ciclamento que hablábamos antes. Es lo que tenemos ahora mismo en el estudio sobre la mesa, aparte de la planta del mes, tenemos el brezo. El brezo, una calluna en este caso, porque la familia de las ericáceas, que es la familia de los brezos y las ericas, es una familia muy amplia, además es una familia de plantas muy curiosa porque tiene una diversidad de géneros muy distintos entre ellos y muy conocidos, por ejemplo, el madroño, también es una ericácea. Sí, sí, sí. O el rododendro y las azaleas son ericáceas también, o los arándanos, los bacinum, también son ericáceas. Esto es muy curioso porque casi todas las ericáceas, pese a que son muy distintas entre ellas, tienen unas características comunes como el tipo de floración, casi todas son de floraciones muy pequeñitas, excepto las azaleas, pero floraciones de finales de verano, otoño, invierno, como es el caso del madroño. El madroño es un caso excepcional en floración porque florece en otoño y fructifica en otoño también. No es que... Lo estaba procesando, ¿eh? Es que es muy lento y entonces coincide, es una de las pocas plantas en las que... Ah, da la vuelta. Da la vuelta completamente. Coincide la floración del año con la fructificación del año anterior, digamos, con la floración del año anterior, porque le cuesta nada menos que todo un año fructificar o madurar ese fruto. Entonces, ahora mismo están los madroños con fruto muy bonitos, que son de un rojo vivo llamativo y espectacular. Pero también están en flor. Pero también están en flor. Entonces, coincide, en la misma rama tienes una ramita de madroño y en la misma rama tienes la floración que dará lugar a los frutos del... nada menos que el año que viene. Bueno, es una curiosidad. Qué bonito esta curiosidad. Me ha gustado, Javier. Pues hay muy poquitas plantas que lo hagan porque ten en cuenta que el hecho de que florezcan ahora supone que son plantas en los ambientes en los que nos movemos muy resistentes al frío, sobre todo a la floración. Y las floraciones suelen ser estructuras vegetales muy delicadas y muy sensibles. Sin embargo, en el caso del madroño, oye, tú lo aguantas todo, ¿eh? Pero vamos a centrarnos un poquito en el brezo. Sí, que nos vamos entre una cosa y otra. Que nos vamos por las ramas, que tampoco importa mucho porque son ramas. Porque son ramitas con pequeñas florecitas. En este caso son rositas y un poco más blanquecinas. Lo que he traído de los brezos es una familia un poquito más amplia que engloba comúnmente las ericas y los brezos. También podemos hablar de eso después. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Es una imagen que ha traído Javier de... Ya lo voy a nombrar. Es un jardín de brezos, que es otra manera de utilizar los brezos y las callunas, porque los brezos más corrientes son del género calluna. Y son precisamente los que te he traído hoy al estudio. Pero podemos llamarlos simplemente brezos. Y por un día, ya sabéis, a mí los latinajos a mí me van mucho, pero por una vez voy a transigir y vamos a llamar los brezos. Tienes perdón en la botánica. Sí, sí. Hay ciertos matices que diferencian ericas y brezos, pero los vamos a dejar. Sin embargo, he traído aquí una fotocopia de una cosa muy interesante, que eso sí que no se nos puede quedar, que son los jardines de brezo. En España no son muy utilizados. No es que no se puedan confeccionar, simplemente porque ahí les facilita la elaboración de jardines de brezo el hecho de que sus suelos son un poquito más ácidos que los nuestros. Y que a lo mejor son un poquito más fáciles de mantener en cuanto a humedad. Pero no digo que no se puedan efectuar aquí. Los jardines de brezo tienen la particularidad de que, siendo el brezo un arbusto no demasiado alto y de porte un tanto almohadillado, disponemos de un abanico de colores tanto de hojas como de flores, pues bastante amplio y esto da pie a confeccionar unos mosaicos con las diversas variedades y cultivares de los brezos que dan lugar a unos jardines como de un mosaico de distintos tonos, de colores blancos, también los hay ciertamente amarillentos, los hay más o menos rojos. Es preciosa esta imagen, ¿eh? Sí, son muy bonitos. Tenemos blanco, morado más oscuro, bueno, rosita. Sí, sí, es un tipo de jardines muy empleado en Europa, que ya te digo yo que son, sobre todo en estas fechas, cuando ya tenemos en la cabeza que se va con la floración y tal, precisamente ahora es cuando ellos empiezan a estar bien y son muy apreciados por este motivo. Son muy empleados también con rocallas y con piedras para adornar este jardín de brezo, que es como un musgo, insisto, en el hecho de que es una planta muy almohadillada, con una densidad muy densa, con la hojita muy pequeña. Y las florecitas también. Y la florecita también es bastante pequeña, pero muy abundante. Los tonos más corrientes son los rosas, los rosas más o menos claros o más o menos intensos, pero se han desarrollado muchísimas cultivares, que son así las variedades que se llaman en jardinería, un poquito más sofisticadas, se llaman cultivares. Pero entonces los hay con hojas y flores de muy diversas maneras, y entonces esto da pie a crear mosaicos, y en un jardín de brezos es precisamente esto lo que se persigue. Una especie de mosaicos de color con muchos tonos y con muchas variedades con formas distintas, se combinan también, eso es interesante, con coníferas y enanas. Pues lo podríamos hacer en el balcón, ¿no? Ah, sí. No quedaría igual que en la foto, pero... No, pero bueno, a un nivel doméstico, en una jardinera, se podría pensar en confeccionar un pequeño jardín de brezos con unas cuantas variedades de brezos distintas, de esas que tengo, porque no solamente es la floración, también las hojas suelen tener colores distintos, insisto, en el amarillo, que es una variedad que no ha salido hace tantos años y es muy curiosa, de hojas amarillas y de floraciones más o menos amarillentas. Y combinándolos con coníferas enanas, dan lugar a estos jardines medio alpinos, o que se llaman así, jardines de brezo, de un efecto realmente interesante y espectacular. Bueno, tienes un minuto y medio, Javier. Bueno, pues simplemente, más allá de estos jardines de brezo, yo insisto en que es una planta también de balcón, es una planta doméstica, una planta para disfrutarla en un momento en el que la floración es más bien escasa y una floración realmente prolongada, porque se prolonga durante dos, tres meses, durante todo el invierno, que es fácil de cultivar, que no tiene plagas. Tenemos que tener en cuenta que le gusta estar húmeda, pero nunca encharcada, eso es interesante, que se puede trasplantar entonces con sustratos corrientes de cultivo, con un pH, eso sí, un poquito más ácido. Un pH corriente, los sustratos de cultivo que se venden en los gardens, como el nuestro, en las tiendas, pues son de un pH ácido que se adapta muy bien al cultivo del brezo. Si queremos, pues para hacerlo mejor todavía, pues añadirle un poco de perlita o de vermiculita para drenar y que ese riego se mantenga, pero nunca con encharcamientos, ¿no? Son fáciles de trasplantar, admiten un trasplante muy fácil, y a lo mejor después de la floración en primavera y antes de que empiecen a crecer de nuevo, sería interesante recortarse hasta la mitad para que se hagan un poquito más almohadilladas, más densas, y quitarles la floración, que siendo tan abundante, pues a lo mejor la desmerece un poquito la planta. Con una floración tan abundante, pues el aspecto del brezo adquiere un poco de deshilacha, o sí, y ha salvajado, como dices tú. Pues bueno, la cortamos por la mitad y le damos un cultivo nuevo con un abonado nitrogenado corriente. Bueno, pues ya me sabía mal cortarte, Javier, porque tienes muchas cosas interesantes de contar siempre, pero la semana que viene te vuelvo a citar aquí, ¿eh? Venga, aquí estaremos. Muchas gracias, Javier Carela, colaborador de Agrojardín.